Y hablando de música, el otro día, si me permites una anécdota personal, ya te digo que he compartido con varias personas de mi círculo que tenía la oportunidad de compartir este momento contigo y le pregunté a mi hermano que tiene 25 años, digo, Víctor, para ti, si te pregunto qué es para ti María Teresa Campos, ¿qué me dices? Y lo tuvo clarísimo, me dijo, María Teresa Campos es una de las bandas sonoras de mi vida y digo, tío, pero si María Teresa Campos es muy buena comunicadora, muy buena periodista, pero no tiene un grupo de música y me dice, no, 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 espérate, dice, a mí no se me va a olvidar en la vida, cuando yo de pequeño salía del cole, siempre cuando iba por las calles, mayormente en verano, que están las ventanas abiertas, se escuchaba la voz de María Teresa Campos que ha acompañado a tanta y tanta gente en su casa día tras día y quería compartirlo porque me dijeron eso, María Teresa Campos ha sido una de las bandas sonoras de mi vida Ay, qué bonito, pero ¿sabes qué pasa? Que me emociono mucho, muchas gracias, dale las gracias, por favor, muchas gracias, porque yo creo que lo importante cuando uno está en este caso en el medio que yo he estado, que es la televisión, es lo que tantas veces digo, que me repito mucho Hay presentadores, que es una cosa muy digna, pero luego hay comunicadores, ¿qué diferencia hay en eso? En mi opinión, es mi opinión nada más, no tiene más valor que eso que cuando yo hablo ante una cámara, yo pienso que hay, y repito, me repito mucho, porque lo he dicho muchas veces, algo de mí que va hacia allí y que el público me lo devuelve y que el público me lo devuelve